Hola, amigo televidente, nuevamente en este segmento en materia financiera abordaré un tema que tiene que ver con la cuestión de los recursos que son destinados a nuestra cuenta individual, para ser preciso sobre las Afores. Pero te has preguntado, ¿qué es una Afore? Bueno, la Afore es una institución financiera, es una administradora de fondos para el retiro, para el caso en que tú cumplas con requisitos, ya sea con el IMSS o el ISTE, y respecto de la edad, es por lo general 60 o 65 años, puedas gozar de una pensión. Recordemos que existen dos regímenes, uno del 73 y uno del 97, en el cual tú debes verificar directamente con el instituto, ya sea IMSS o ISTE, el resultado en el cual tú te pudieras encontrar en la situación para poderte pensionar. Pero lo más importante sobre las Afores que debes de saber es que en la mayoría de las ocasiones en nuestro país se desconoce principalmente qué es una Afore y si hay una persona, desconoce realmente si está aforado o no. Lo importante que debes de saber para poder identificar en qué Afore te encuentras es comunicarte a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por sus siglas CONSAR, verificar realmente a través de tu CUR y de tu número de seguridad social e información respecto de tus cuentas individuales. Adicionalmente, te comparto que puedes acudir a la CONDUCEF de manera presencial para identificar en qué Afore te encuentras. Una vez identificado en qué Afore te encuentras, lo que tienes que realizar es solicitar tu estado de cuenta. Esto podrá implicar información respecto de tu cuenta individual. Recuerda que en tu estado de cuenta aparecen tus datos personales, incluso las subcuentas en las cuales vas a poder encontrar las de vivienda, la de aportación, la de cesantía avanzada y vejez y todo lo que tiene que ver con la aportación voluntaria. ¿Qué identificar en el estado de cuenta? Primeramente, que tus datos estén correctos. A nivel nacional y particularmente en nuestro estado, los principales problemas en relación a la Afore tienen que ver con la cuestión de la homonimia o que los datos estén incorrectos, como nombre, el dato a lo mejor de un homónimo en otra entidad federativa, que el CUR no es el correcto o está asociado a otra persona, el RFC es incorrecto o no cuenta con la homoclave. Y algo importante, dentro de los datos personales encontramos situaciones muy particulares en nuestra entidad que tienen que ver con la falta del segundo nombre o, en su caso, el nombre está de manera escrita, de manera incorrecta, ya sea por la letra que no corresponde y el registro en el acta de nacimiento es totalmente diferente. De ahí, la importancia que acudas a hacer la modificación, ya sea al registro nacional de población, al registro civil y, en su caso, a la subdelegación del IMSS más cercana. Posteriormente, en tu estado de cuenta te podrás observar las subcuentas en las cuales está distribuido tu recurso de tu cuenta individual. Encontramos, en primer término, la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez, la cual va a depender en relación a tus requisitos, ya sea de edad, de semanas cotizadas, poderlas obtener en una sola exhibición o las que van a pasar directamente al pago de tu pensión. En el otro segmento de subcuenta de vivienda, de tu cuenta individual, podremos encontrar lo referente a la subcuenta de vivienda, ya sea que la administre el Infonavit o, en su caso, el Foviste. Recuerda, las administradoras de fondo para el retiro, es decir, las Afores, no cuentan con el recurso, lo tienen de manera informativa, lo tienen estas instituciones que te mencioné. Y, por último, verificar la cuestión de tu estado de cuenta respecto de las aportaciones voluntarias. Amigo televidente, desafortunadamente, en México hay una falta de cultura de realizar aportaciones voluntarias a nuestra cuenta individual, es decir, al Afore, que implica que la mayoría de los ciudadanos que cuenten con una Afore, al momento de cumplir con los requisitos establecidos por los institutos de seguridad, y contar con el recurso y quieran realizar el trámite de su pensión, van a contar, desafortunadamente, con el 30% del salario base de cotización. Es decir, es mínima la pensión en la cual podrán gozar cuando cuenten con una circunstancia de edad avanzada, y lo que implica, por lo tanto, que nos ocupemos actualmente en hacer aportaciones voluntarias. ¿Qué implica? Que se incrementará nuestra cuenta individual y, por lo tanto, tendremos una mayor rentabilidad en nuestra pensión. Actualmente, encontramos opciones para poder realizar algún tipo de aportación. Ya existen tiendas de conveniencia o cadenas de supermercados que aceptan realmente la aportación voluntaria, o inclusive bancos en los cuales tú puedes hacer la transferencia, o bien, particularmente, está el Telecom Telégrafos, que te puede permitir realizar aportaciones a tu cuenta individual. Recuerda, no perder de vista el estado de cuenta, ya que es tu derecho exigirlo, pedirlo de manera, en tu caso, acudir a la Afore. Recuerda que es de manera cuatrimestral, es decir, tres veces al año te tienen que enviar tu estado de cuenta. Si no te llega a tu domicilio, acude a tu Afore, exígelo para poder realizar alguna aclaración. Amigo televidente, esa es la primera parte en relación a cómo identificar en qué Afore te encuentras y, sobre todo, tu estado de cuenta. En el siguiente segmento, te voy a brindar información respecto de qué identificar para poder cambiarte de una Afore. Algo también muy importante que debes de saber es qué requisitos tienes que llevar a cabo para hacer algún tipo de aclaración, si cuentas con un homónimo o tienes afectaciones con tu número de seguridad social. Por lo pronto, toma información referente a tu estado de cuenta de tu Afore y exígele a tu administradora de fondos para el retiro que te proporcione el estado de cuenta. Recuerda, la educación financiera es tu ganancia. La educación financiera es tu ganancia.